La Alcaldía de San Salvador ha puesto la Navidad en la capital con el encendido del árbol más grande en la Plaza del Salvador del Mundo. El Edil de San Salvador Centro, Mario Durán, se hace presente para celebrar junto a cientos de familias salvadoreñas el inicio de esta temporada navideña en la capital. Navidad, familia y unión, eso representa esta bonita presentación acá en el Salvador del Mundo. Y donde celebramos la Navidad, aquí en la Plaza Salvador del Mundo, ya lo decía Luis Pedro, uno del encendido del árbol más icónico de este país. Ya son 11 años en el que se está celebrando con la familia San Martín este espacio. Y con el objetivo de definir todas las áreas destinadas para el comercio nocturno y mantener el orden y la limpieza, el Consejo Municipal de San Salvador Centro aprobó una serie de reformas a la Ordenanza Reguladora del Comercio en el Espacio Público. Las reformas a la Ordenanza Municipal van dirigidas a comerciantes por cuenta propia que insisten en vender en las zonas recuperadas y revitalizadas en los distritos de San Salvador, Ciudad Delgado, Mexicanos, Ayutuxtepeque y Cuscatanzingo. El proceso de revitalización del centro histórico es un proceso que no se detiene, que avanza todos los días y nosotros estamos orgullosos de ser parte de esta transformación de nuestra capital. La alcaldía capitalina unió un matrimonio civil a 60 parejas en las primeras bodas colectivas realizadas como municipio de San Salvador Centro. Una ceremonia oficiada por el alcalde de San Salvador Centro, Mario Durán, formalizándoles en un núcleo familiar, como dicen, con todas las de la ley. De parte mía, pues dichoso de haber sido parte de la vida de cada uno de ustedes, es sumamente agradable ver que la familia se está fomentando en El Salvador. Trabajadores municipales fumigaron la comunidad La Iberia en San Salvador Centro como medida de prevención ante las enfermedades causadas por el zancudo. Además, trabajadores municipales realizaron limpieza de tragantes ubicados en Avenida Las Camelias, calle Los Bambúes, aquí en la ciudad capital para evitar inundaciones.